Muy buenas, vamos a hablar sobre la familia de las cucurbitáceas y las posibilidades de utilizar recursos naturales para su mejora. Esta familia es entre las familias vegetales una de las más amplias y más variables. Incluye varios cultivos de enorme importancia económica distribuidos fundamentalmente en tres géneros, el género cucumis con cucumis melo, el melón y cucumis satibus, el pepino, el género citrullus que incluye la sandía, citrullus lanatus y el género cucurbita que incluye varias especies que conocemos comúnmente como calabazas o calabacines. A escala mundial el cultivo más importante es la sandía, seguida del pepino, el melón y por último las calabazas, mientras que en España el cultivo más importante es el melón que se consume como fruta, seguido por la sandía, el pepino y por último las calabazas que siempre son un cultivo menor. Uno de los aspectos fundamentales para iniciar cualquier programa de mejora en general en cualquier cultivo es conocer el área de origen y diversificación. En las cucurbitáceas se han originado en distintas zonas a escala mundial y vamos a referirnos aquí a dos ejemplos, por una parte vamos a ver el ejemplo del melón y por otra parte el ejemplo de las calabazas, donde las estrategias de mejora en función de la variación natural existente son diferentes. En el caso del melón, perteneciente al género cucumis, el origen no está muy claro, hay discrepancias pero fundamentalmente comprendería la zona este de África y el sur de Asia. Hoy en día la zona de distribución de las variedades locales pertenecientes a esta especie y de las especies silvestres asociadas se encuentra en el este de Asia, este de África, sur de Asia llegando hasta China y Japón y la cuenca mediterránea. En toda esta zona encontramos tanto cultivares comerciales como variedades locales y especies silvestres. Vamos a ver cómo se plantearía en función de la variación existente y las posibilidades de cruzamiento la mejora del melón utilizando los recursos naturales existentes. En primer lugar tenemos que saber que la especie se divide en dos subespecies, subespecie melo y subespecie agrestis. Dentro de la subespecie melo tenemos varios grupos, como vemos aquí. Los más importantes económicamente son los tipos cantalupensis y los tipos inodoro. Los tipos cantalupensis son climatéricos, de carne naranja, aromáticos, naranja o verde, aromáticos normalmente redondeados, acostillados o no. Los tipos inodoro son no aromáticos, de carne blanca, algo verdosa, crujiente e incluyen los tipos españoles más conocidos como el melón de tipo piel de sapo. Pero estas, que son los dos grandes grupos comerciales, pueden aprovecharse de otra serie de variedades locales que pertenecen a otros grupos botánicos como ameri, chandalak o adana, que están distribuidos fundamentalmente por el este de Europa y el centro de Asia. Y ahí tenemos algunos ejemplos. Estos tipos pertenecen a la subespecie melo, cruzan perfectamente con los tipos cultivados y pueden emplearse en su mejora. En la mejora del melón también podemos aprovechar la variación existente en la otra subespecie de la especie cucumis melo, que es la subespecie agrestis. Esta subespecie incluye fundamentalmente tipos silvestres, como los que tenemos aquí, son melones muy pequeñitos, no dulces, todos llenos de semilla, prácticamente sin carne, pero que tienen características de resistencias a enfermedades, etcétera, que son de utilidad para la mejora del melón. Fundamentalmente están distribuidos por África y por la India. Dentro de la subespecie agrestis también hay algunos tipos cultivados con una gran variación morfológica y en características de calidad, aroma, tipo de carne, tipo de corteza, colores, etcétera, que están distribuidos fundamentalmente por el sur de Asia, China, Japón, Oriente Próximo y que están agrupados en distintas variedades botánicas, como vemos ahí, Flexuosus, Momordica, Conomon, y que son un recurso de interés para la mejora del melón. Como vemos, la mejora del melón en cuanto al aprovechamiento de la variación natural está basada en la variación intraespecífica. El melón no cruza con ninguna otra especie del género Cucumis y por lo tanto no se puede aprovechar la variación extraespecífica. Un caso diferente es el caso de las calabazas. Las calabazas pertenecen a varias especies del género Cucúrbita. Estas especies no se han originado en África, Asia, como es el caso del género Cucumis, sino en América. Distintas especies presentan rangos o áreas de origen y distribución en distintas zonas que van desde el sur de Estados Unidos hasta Sudamérica, pasando por Centroamérica. Hay muchas especies y todas presentan cierta compatibilidad sexual parcial, por lo tanto, es posible el aprovechamiento de la variación extraespecífica en la mejora de las calabazas. ¿Qué es lo que vamos a querer mejorar? Fundamentalmente la especie Cucúrbita pepo. Esta especie, también dividida en dos subespecies, subespecie beboitexana, incluye una de las hortalizas más importantes dentro de este género, que es el tipo zucchini o también conocido como calabacín. Pero como vemos, dentro de la especie también hay muchos otros tipos, pumpkin, cococele, escalope, etcétera, que cruzan perfectamente con zucchini, que pueden emplearse como recursos para su mejora. En el género Cucúrbita, como hemos comentado, las distintas especies presentan compatibilidad sexual, a diferencia de lo que ocurría en el melón. Y para la mejora del calabacín, que es el tipo zucchini dentro de Cucúrbita pepo, no solamente podemos emplear el resto de morfotipos pertenecientes a esta especie, sino también muchos tipos enormemente variables pertenecientes a otras especies. Una de las especies relacionadas con Cucúrbita pepo que más se ha empleado en la mejora de esta primera especie, en la mejora del calabacín, es Cucúrbita moscata. Cucúrbita moscata es un cultivo en sí mismo, pero es un cultivo minoritario, se cultiva por la carne naranja de sus frutos maduros, que es rica en carotenos, y es un alimento básico en muchos países en desarrollo, pero no está distribuida a nivel comercial a escala mundial. Sin embargo, tiene muchas características muy interesantes en cuanto a resistencias a virus y a hongos que se han introgresado mediante cruzamientos sexuales en el tipo zucchini de Cucúrbita pepo. Por lo tanto, hemos visto dos ejemplos dentro de una misma familia. El ejemplo del melón, donde el aprovechamiento fundamentalmente de los recursos naturales se basa en el aprovechamiento de la variabilidad intraspecífica, y el ejemplo de las calabazas, donde hay dos posibilidades. Aprovechamiento de la variabilidad extraespecífica y de la gran variabilidad intraspecífica, que en este caso tiene la especie Cucúrbita pepo, la más importante económicamente. Y aquí terminamos. Muchas gracias por vuestra atención.